Unos juegos gratis, estaría de maravilla amigos Estos son los juegos hoy Aire, ¿qué pasó? Relájate, Kine, que ahí te voy ¿Juegos gratis o monedas? ¿Juegos gratis o monedas? ¡Ay, yes! ¡Ah, mis amigos! Amigos, miren, la primera máquina de este miércoles de 20 por 7 7 máquinas, 20 dólares en cada una Esa es la tabla, miren Esta maquinita, no hemos hecho ningún video con esta máquina A ver cómo se aporta con nosotros A ver si podemos conseguir los juegos gratis Vamos a darle Aquí ya se la saben Este Subir arriba de 40 O si nos peinan esos 20 dólares Apuestas mínimas Ya no se vale echarle más, amigos Eso es lo que Se hace los miércoles Son los miércoles de 7 20 por 7 Hoy queremos que eso reviente, miren También este Pues estamos muy abajo, amigos Porque nos ha tocado que ya estamos como en las últimas 2 dólares 3 dólares Y si nos pasa arriba de 30 Se vale retirar, ok Estaría de maravilla que nos cayera en la primera máquina de 7, amigos Que no nos peinen la primera máquina Estamos a 8 dólares Que se acerquen unos juegos gratis, amigos Yaya Wild Ya nos dio para otra tiradita Estamos en los últimos 6 dólares, amigos Miren nomás Como la vamos a dejar ¿Qué dicen, amigos? Revienta una por lo menos ¿O no? Estamos en los últimos 2 dólares Falta una tirada más, amigos Hoy Amigos, pues no se logró En la primera máquina Allí, pues Tú ahí le puedes echar Si tú quieres Pero en este video Su compa K9 Tiene que respetar la regla Nomás dale 20 dólares Por máquina, amigos Este Pues esta es la primera peinada Del video de 7 Ok Les debo esos Ahorita los debo Amigos Amigos Máquina número 2 Miren Esta tampoco La he subido al canal La nueva Dice Panda Ahí están los 20 dólares ¿Qué dicen? Nos caen Vamos Llevamos una peinada Ya Empezando el juego Peinadito Ay, no más Esperemos que esta máquina Nos rescate Ok Conecto hasta atrás 4 dólares Vamos a pasar arriba De 40 dólares Amigos Por lo menos Para ir Uno Uno Dos juegos Gratis Uy Ellos son de ser Los juegos Gratis Estamos en 12 dólares Mira que van a ser Dos peinadas Amigos Ok Conecto 6 dólares Se extiende más El videito Con este Sí Sí Amigos Que dicen Si caen o no caen Uy Ya le cayeron Los 5 Acá Acaban de sentar Y le cayeron Los juegos Gratis A mi no quiere Amigos Creo que se los voy a deber Tenemos 6 dólares Más Otro Oh ya Espera Ahora Oh también Conecto Eso Amigos Estamos en los últimos Dos dólares Oh maquinita Rescátanos Rescátanos A ver cuánto Oh 100 dólares Amigos 100 dólares Oh man Amigos Nos pagó 100 dolaritos Ok Aquí está A cuáles El misterio Es el difícil Yo digo Que onda Nos vamos por el misterio Porque ya tenemos 100 dólares Ahí Miren Vamos a poner Vamos a poner un misterio 15 Ok 5 por lo menos De 24 para arriba Amigos Ay No 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 estuvo tan bien Ok Vamos Ya con 100 dolaritos Ya Está muy bien El juego Ok Conecto Dos juegos Más Amigos El último Ok Ok Eso fue lo que nos pagó Muy bien 100 dolaritos Vamos a darle unas 3 más Nomás Uy 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 amigo Reventó También Uy no quiere parar Este panda Amigos No quiere parar Este panda Eso es lo más grande Mini Mini Maxi Maxi Miner Miner El Grand El Grand Está a 16 mil dólares El Major 949 dólares El Miner 29 dólares Con eso está muy bien Ese está de maravilla Amigos Oh Más para arriba Uh El Miner Está de maravilla Amigos Y agarramos un azulito Para atrás Un azulito Un azulito Ok Ya quitó el Mini Quitó el Mini Su garantizado Vamos a agarrar 60 dólares Garantizado Ese lo quitó Ahí está el Miner 60 dólares Amigos Que por todo De maravilla Esta máquina Uy Está muy bien Thank you Maquinita Thank you Uy amigos Ya no vamos a salir Totalmente peinados 60 dólares 60 dólares 166 Pues otras 3 No Porque esas de estas Esas Esas que le doy 3 Este Después de un bono Me está gustando A ver Una más Ok Ya vámonos A menos Y amigos Pues Pues nos vamos De esta maquinita Ya aquí Agarramos 164 dólares De la segunda Vamos Una y una Una peinada Y una ganada Vamos a ir en Buscas De otras Máquinas Ahí me dicen A ver Que pensaron De esta máquina Si quieren un video Completo con esta Ahí nos vemos Amigos Amigos Máquina número 3 Miren No he jugado No he subido Bueno no he subido Un video de esta máquina Vamos a ver Cómo nos va Ahí están Los 20 dólares Queremos Tres de esos Amigos Tres de esos Ya está garantizado Que no vamos a salir Peinados De este video Porque La segunda máquina Se portó de maravilla Con nosotros Ustedes saben Que Este video Se hace Con 140 Ok Ya Vamos Tres de esos Amigos Cosa Quiero andar Buscando En 7 Máquinas A veces Nos queremos Quedar Y echarle Otro Vietito Otros Ahí están dando Buenos derechazos A la máquina Buenos derechazos Le están dando Esta máquina Este Es Parecida A una de las máquinas Que me gustan Los multiplicadores Esos Pero en sí En sí Casi nunca juego Esta máquina Yo Este Pero nunca La he puesto Aquí en el video Aquí en el canal Más bien Saben que Me gusta Subir máquinas Diferentes Aunque a veces No se han dado Cuenta Que a veces En los miércoles A veces Nos paga una Y hago un video Completo Y me peina Amigos Porque pues Esto es Lo más De llegar Al tiempo Adecuado De la máquina Vamos a ver Ya vamos a llegar A nuestros A 10 dólares Que nos ha aparecido En un solo juego Juego gratis Vamos a ver Si nos quedan Copamos Tres de esos Mira nomás Relájate 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 Que dicen Los juegos Gratis Amigos Estamos a 11 dólares Estos son los Que me gustan A mi Más o menos Ay Ay Pero que tal Vamos un por 10 Ok 10 juegos Gratis Que conecte Uno Aquí Bueno Vamos Multiplicadores Ahí Que conecte Amigos 3 de esos Para que nos vuelva A dar 10 juegos Más Bueno No está conectando Ninguno Amigos Faltan 4 juegos Más 3 Más Uy Ni un solo juego Mis amigos Tú puedes Máquina A ver Uy El último Es el bueno El último Es el bueno Por 10 Por 5 Ay Ay Amigos No conectó Ni uno Ningún solo juego Conectó En esta máquina Y si nos llegara a caer Otra vez los juegos Gratis Le vamos a tener que dar Un por 5 O un por 3 Ellos se nos llegan a caer En estos últimos 10 dólares Amigos Sus multiplicadores No le sirve muy bien Aquí los botones Estas Le han dado muy buenos Derechazos Aquí a esta maquinita Estamos en los últimos 7 dólares Amigos Ya se le buscó A 3 Máquinas Los últimos 5 dólares Amigos Pues le puedes conseguir Un juego gratis Aquí Pero ya miraron Que el juego gratis Totalmente No conectó Nada Vamos a tener que ir En busca De las otras Maquinitas Vamos a ir 2 1 Mira Ahí quedó Nomás El último Amigos Ok Vamos 2 1 Amigos Esta máquina Nos peinó Nos peinó Vamos a ir A buscar Las otras Maquinitas A ver A ver Si no podemos Cargar otros Juegos gratis Ok Ahorita nos vemos Amigos Máquina Número 4 Ok Los otros 20 dólares En esta máquina Vamos 2 1 De 7 Están los 20 dólares De maravilla Que aquí empatáramos Que fuéramos 2 2 Que unos juegos gratis Nos cayeran En este También Vamos 6 de esos Amigos Este video Este video Lo subo Normalmente Los Los miércoles Nomás De 20 dólares Apuestas mínimas Si apenas Estás Mirando el video Le buscamos A 7 Máquinas Amigos Y a veces Nos va Bien Y a veces Nos va mal Pero solamente Una vez Nos ha peinado Las 7 máquinas Casi siempre Agarramos Un bonus En una En dos Y ya con eso Salimos casi Empates O poquito Arriba Pero es para Andar buscándole En diferentes Máquinas Mira como Esta Se mira Que ya vamos Directamente Al Peine Amigos La cuarta Máquina Estamos En los últimos 5 dólares Ok Conecto Hasta atrás Relájate 6 de esos 6 de esos Nomás Están Pareciendo De 5 Para abajo Amigos Comemos El mínimo De 6 No se va A lograr O si Que las últimas Dos La última Amigos Tranquilízate De Keine Nos dio Para otra Y nos dio Para otra No No nos dio Para otra Ok Amigos Pues Ya vamos 3 1 Tomás Una Nos ha Pagado Bien Vamos a buscar Las otras Máquinas Ahorita Nos miramos Amigos Miren Esta Máquina Que ha jugado Esta máquina Pero no ha jugado Esta versión Primera vez Que miro Esta Esta versión De esta máquina Vamos a ver Si podemos conseguir Unos juegos Gratis En esta Ya Es la quinta Máquina De 7 Ahí disculpen La música Está fuerte Aquí amigos Este A ver Si YouTube Ahí no me hace Un copyright Ahí por la música Pero Si miran Que en un pedazo Del video No hay sonido Ya saben Porque es por la música Pero aquí se ocupan Tres de esos Ahí en medio O seis En total Ya nomás Pura pintita Nos está dando Esta máquina Estamos a 15 dólares Mira nomás Amigos Puras de 4 Y de 5 Vamos a Número 6 Miren Nomás Otra vez Esa pinta De 5 Nos acaba De hacer Otra vez Amigos Ella está Buenísima De 10 dólares Estamos En los Últimos 11 dólares Amigos A lo mejor También se la voy A deber En esta Sus manos Están cayendo De 4 Y de 5 Esta versión Esas máquinas Están suaves Pero así Están suaves También peinan Amigos Ya se la saben Y da 25 Dólares Vamos En los Últimos 7 Dólares Vamos A llevar Amigos Creo que También se los Voy a Deber Ok Ahí me dicen Quieren que Haga un Video Completo En esta Máquina Vamos A ir Por las Últimas Dos Máquinas Mira Amigos Pura Cinta Nos dio Esta Maquinita Ya otra Vez Cinco Que Buenas Pintas Da Esta Máquina A poco No Amigos Que Buenas Pintas Nos Dio Amigos Pues La Quinta Máquina Nos Peinó Ay Aquí Esos Esos Son los Juegos Gratis Amigos De Arriba Si Estas Revientan Son juegos Gratis Para Nosotros Vamos Que Revienten Conecto Son Guayos Amigos 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 5 juegos gratis esperemos que también pueda explotar la otra demuestra oh pantalla mas grande oh eso es wild que revienta la otra amigos oh wild vamos a pasar arriba de 40 dolares a ver que paso que paso me volvido loca amigos oh wild lluvia de monedas la primera lluvia de monedas creo amigos la segunda tenia lluvia de monedas pero y duraron un rato las otras ya pasamos arriba de 40 ya no vamos a salir peinados en dos el ultimo hoy digo 38 dolaritos no se si esa tambien daria lo mismo porque ves que tienen diferente color vamos a darle unas 3 estas nos vamos los 52 nos vamos amigos ok amigos pues ahi nos vamos ahi amigos ya vamos dos ganamos en dos ya ahi estan 52 dolaritos aca dale fuga retirada ok vamos a ir por la ultima maquinita ahorita nos vemos díganme que pensaron de esta maquina si quisieran que hiciéramos un video completo con esta ok nos vemos amigos ultima maquina de 7 maquinas ok vamos a ver si aqui se porta de maravilla la ultima por lo menos primera vez que estoy jugando esta maquina vamos a ver como dan los juegos gratis a ver si nos caen los juegos gratis a ver 340 por un multiplicador el de 500 amigos el de quinientito un quinientito y eso estaria de maravilla tambien ok amigos no le echamos a don a ningun solo juego si nos llega a pagar sepa de maravilla maquina vamos a darle a ver 34 17 ok cuantos estamos ahorita tenemos 17 nosotros no tenemos 17 lluvia de monedas tenemos 34 saben que aqui es hasta hasta los 40 dolares y eso que nos cayo temprano por eso eso de que si nos pasa arriba de 30 es cuando estamos muy abajo a ver otro uy 6 jugamos 6 monedas dice ellos han de ser juegos gratis 6 moneditas y activa la ruedita esa más más unos juegos gratis tarea de maravilla amigos estos son los juegos hoy hay que paso relájate que ahí te voy juegos gratis o monedas juegos gratis o monedas allí es mis amigos que buenas orejas tiene esta maquina acabamos de decir juego gratis y se dejaron venir y estamos en 18 dolares arriba esta de 20 y nos vamos juega a ver a ver a ver los juegos gratis aquí vamos para allá oh acá 750 por línea 750 por línea no juego gratis a ver no juego gratis oh my god mis amigos no nos dio ni un solo juego gratis esta máquina o sea si pasaron los juegos gratis no sé si miraron pero nos cayó esa es la la moneda de 750 pero está de maravilla que nos hayan caído los juegos gratis para poder ver ahí qué onda cómo pagan ahí los juegos gratis por todas estamos en 23 dolares tenemos la oportunidad que nos caiga ahorita otra vez así miraron que prendió prendió como que si nos iba a dar algo y nos dio algo entonces también se puede activar la maquinona estamos de 17 dólares 3 amigos ya me empezó a dar muchas pintas mira nomás ya están bien con una de 10 dólares recuerden que a ver 3 oportunidades 2 ay 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 qué buena pinta nos está dando ya amigos estamos en los últimos 12 dólares hazlo otra ahí está ya se logró otra vez se logró creo que sí claro que claro que se logró ok son números unos buenos multiplicadores estamos en los últimos 11 dólares son 2 con 30 pero con un buen multiplicador amigos 57 amigos tienen 57 57 23 16 16 16 ay 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 ya la segunda ruedita que nos da con un número grande en una de esas pues se puede poner mejor como el de 10 10 dólares hay conectado hasta atrás hazlo ya 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 está ya se logró se logró oh no lo más toletó oh no es la tercera es la tercera amigos nos podrá rescatar o no 580 amigos la mejor es vámonos ir a 290 ese rescatanos arriba de 40 17 58 58 58 ok nos volvió a rescatar esta maje lluvia de moneda hoy gastamos en los últimos 12 dólares 29 dólares ahora esos juegos gratis imagínate que nos lo dieron otra vez están cayendo de dos juegos gratis que caiga el tercero amigos el tercero a ver se logra o no es el bueno es el bueno tres de esos amigos no se que piensan de esta maquina hasta me hace interesante me está gustando esta maquinita y más porque no me ha peinado todavía por eso ya vamos estamos en los últimos 15 otra más una más ay 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 dos más nos estamos en los últimos 13 dólares tenemos 13 dólares esta maquina dos más tenemos tres oportunidades dos lo que quieras miren miren ninguno de los dos estaba entre los juegos gratis y las monedas aquí amigos los últimos 7 dólares si nos peina esta maquina este me gustó mira dos una más esa está buenísima amigos ok mis amigos pues aquí vamos a poner el boleto el boleto de las maquinitas que nomás dos no nos peinaron las otras si nos peinaron pero nos vamos ahí con 218 dólares una nos pagó muy bien y le pudimos buscar a más esa también nos pagó nos cayeron varias de esas díganme qué pensaron de esta máquina me gustó esta maquinita amigos a pesar que nos peinó ya se la saben los miércoles 20 dólares por máquina 7 máquinas nos peinan 20 ganamos arriba de 40 amigos pues ganamos en 2 y ahí está no salemos peinados salemos victoriosos hoy este miércoles ok amigos se nos cuidan nos vemos hasta el siguiente video hasta luego bye bye fuga amigo ya saben retirada retirada ahí está se cuidan hasta luego chau 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 Gracias.